La pelota la tiene, ahora sí, nuevamente el 18, buscaba por bajo la subida, Álvarez se mete en el área, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! De Cañuelas, lo hizo el número 11, lo hizo Tomás Álvarez, asistencia de Aguirre, y en 21 la apertura del marcador. Gana el tambero 1 a 0 y es sorpresa, Seba. En la primera pelota que tocó Diego Aguirre, se ensució la jugada con el rebote en el camino, Tomás Álvarez sacó el zurdazo entre los centrales de Colegiales, perdieron la referencia, la perdió Magallanes la referencia junto a Fajlopio, y no lo supo resolver, no fue ni por asomo el Colegiales que, por ejemplo, le ganó tan fácil a Merlo en el Parque San Martín. Se viene Ibáñez, levanta el centro para el 18 de volea y está ¡Gol! 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 ¡De Cañuelas! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que hizo Aguirre, no la dejó picar! La agarró con pierna derecha, la cruzó sobre el palo de Nicolás Báez, en 43 minutos, lo agarra de contragolpe el tambero, Cañuelas 2, Colegiales 0. Lo liquida de contra, entraba para eso Ibáñez, para darle la posibilidad de meter un contragolpe, una muy linda sesión y Diego Aguirre como venía. Un remate tan preciso, tan fino, tan colocado. Desde que vio venir el centro...